Yo tuve un encuentro con Jesús... ...Hola buenas, me llamo Manuel, soy de Madrid... ...y actualmente pues me encuentro en Asturias... ...sirviendo al Señor y me gustaría contaros... ...pues algo que ocurrió en mi vida. Pues nuevamente hola y quiero contar... ...pues una experiencia real y verdadera... ...que ocurrió en mi vida, bueno como... ...hace años estuve pues con serios problemas... ...en mi vida, me crié en una familia pues humilde... ...mi padre pues era la mayoría de su vida... ...trabajó de albañil... ...y bueno vivía en una familia con recursos pues normales... ...en un barrio un poco conflictivo del sur de Madrid... ...y bueno pues debido a este tipo de circunstancias... ...y a pues a mi propia condición... ...empecé a tener pues problemas serios... ...de adicciones y de problemas con delincuencia... ...y este tipo de cosas... ...y la verdad que acabé pues bastante mal... ...pues pedí ayuda, me dijeron que había pues... ...alguien que me podía ayudar y bueno... ...pues al final reconocí que tenía problemas... ...y fui a un lugar a pedir ayuda... ...y en ese lugar pues me hablaron ¿no?... ...del Evangelio que no es otra cosa que... ...las buenas noticias acerca de... ...esa salvación que Dios nos da por medio de su Hijo... ...Jesucristo y la verdad que... ...este mensaje pues cambió... ...cambió radicalmente mi vida ¿no?... ...la verdad que un día me vi... ...delante de un Dios de amor ¿no?... ...un Dios que estuvo dispuesto a dar... ...su vida por mí ¿no?... ...y yo cuando me vi ante... ...ese Dios de amor, ese Dios todopoderoso... ...un vil pecador... ...pues como yo ante un Dios que... ...que me amaba de tal manera... ...que estuvo dispuesto a dar su vida por mí... ...en una cruz pues rompió... ...todos mis esquemas ¿no?... ...y ese amor fue... ...pues el que transformó mi vida... ...un día estaba pues leyendo... ...la palabra de Dios... ...el Nuevo Testamento... ...y hay un versículo en... ...Lucas 1.37 que... ...resaltó mi vida ¿no?... ...y ahí no pone otra cosa... ...sino que para Dios... ...no hay nada imposible ¿no?... ...y cuando leí eso dije pues... ...la verdad que todo lo que ha sido imposible... ...para mí y para las personas que han... ...querido ayudarme... ...para mi propia familia, amigos... ...pues Dios lo ha hecho posible ¿no?... ...el poder... ...darme una nueva vida... ...el poder tener... ...un encuentro personal... ...con Jesús ¿no?... ...un día... ...como estaba diciendo anteriormente... ...me vi delante de esa cruz... ...de ese... ...sacrificio que Él hizo por mí... ...y sé que lo hizo por amor y eso... ...pues me quebrantó... ...y rompió todos los esquemas en mi vida... ...y no tuve... ...pues otra que arrodillarme... ...delante de Dios... ...pedirle perdón... ...por mis pecados y... ...rogarle ¿no?... ...que me ayudara y que me diera... ...una nueva vida... ...de la cual hoy pues... ...gracias a Él disfruto... ...y esto era un poco lo que quería contaros... ...y os animo a... ...que podáis tener un encuentro... ...con Jesús... ...y muchas bendiciones... ...para todos... Gracias por ver el video.